Ramón, ¿qué está pasando con las personas mayores? Hay mucho ruido, ¿no? Tenemos un gran cambio demográfico. Vivimos cada vez más, que es muy buena noticia, pero usted nos introduce retos. Es un colectivo, el colectivo senior, pues cada vez más heterogéneo. Cada uno ha tenido su vida, su cultura, su educación y, por lo tanto, algunos se sienten desplazados en lo que es la toma de decisiones y los avances tecnológicos que configuran los servicios del día a día. Campaña Change.org. Soy mayor, no idiota. ¿Qué hacemos al respecto en CaixaBank? No nos brillo desprevenidos. Desde 2019 tenemos en CaixaBank una dirección senior con un equipo que se dedica exclusivamente a pensar la mejor propuesta de valor para este colectivo. Por eso fuimos tan rápidos desarrollando todas las medidas. De hecho, somos la primera empresa en el país en obtener la certificación de AENOR como empresa responsable comprometida con las personas mayores. ¿Nos puedes decir alguna de las medidas? Pues en marzo de 2022 comprometimos con Banco de España un servicio, eliminando las restricciones de horario en el acceso a caja en las oficinas, acompañando a las personas en los cajeros automáticos y fomentando educación financiera en sesiones presenciales. ¿Alguna medida mejor valorada? Pues todas son importantes porque responden a las peticiones de los clientes. Quizás si tuviera que destacar alguna, pues los gestores senior, tendremos más de 2.000 a finales de este año, formados especialmente en gerontología, y las sesiones de educación financiera y autonomía digital. Sí, esto se habla en los medios. ¿Cómo lo trabajáis? El cliente es lo más importante. Cada uno tiene una problemática distinta y por lo tanto tenemos que acompañarle y darle soluciones específicas. En la oficina tenemos gestores especialmente para esto. Hemos creado también un teléfono exclusivo de atención a los clientes senior que pueden acceder directamente sin filtros ni robots y plantear sus problemáticas. Les damos solución y si no es posible, agendamos directamente una visita con su gestor en la oficina.